Para detener al coronavirus, lo principal es estar informado. Se trata de una enfermedad respiratoria que sólo en ciertos casos y principalmente en personas mayores pueden llegar a complicarse. Se transmite por vía respiratoria en contacto directo de persona a persona o con superficies contaminadas. Cuidados a tener en cuenta. Lavarse regularmente muy bien las manos con jabón. Estornudar en el pliegue del codo. Evitar tocar ojos y nariz con las manos. Ventilar los ambientes. Desinfectar los objetos de uso frecuente. Los síntomas. Fiebre y tos. Fiebre y dolor de garganta. Fiebre y dificultad para respirar. Si tenés alguno de estos síntomas y estuviste en algún país de circulación del virus o en contacto directo con algún caso confirmado, no te automediques y consultá inmediatamente al sistema de salud. Existe un decreto de necesidad y urgencia que obliga al aislamiento obligatorio durante 14 días para quienes cuenten con el diagnóstico de coronavirus, a quienes hayan arribado al país desde las zonas afectadas y a quienes revistan la condición de casos sospechosos o hayan mantenido contactos estrechos con esas personas. Quienes no cumplan con el aislamiento establecido en el decreto tendrán acciones penales. Saber es la clave para prevenir. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Gobierno presente. El 10 TV se conecta con vos. Ingresá a eldietv.com y descubrí todo nuestro contenido. Con un solo clic, compartí, divertite, informate y volvé a mirar todas las veces que quieras. Y con nuestra app, llévanos con vos siempre. Descargala de tu Play Store, búscala como El 10 TV salta y disfruta de todo nuestro exclusivo contenido. Noticias, fotos y videos de todas nuestras producciones. Acceso a nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Volvé a ver tu programa favorito completo. Y nuestra programación en vivo las 24 horas del día. El 10 TV. El aire es nuestro. La conexión también. Así puedes prevenir el coronavirus. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón al menos por 20 segundos. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu tos o estornudo con la parte interior del codo o estornuda con un pañuelo. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Es un mensaje de El 10 TV. Por eso les digo, mis queridos chiquipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas. Y putz chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, la primera medida era hasta el 31 de marzo y ahora nos toca informar y seguir trayéndoles toda la información hasta el 12 de abril, cuando sea la fecha que termine la Semana Santa en todo el país. Así que bueno, nos toca volver en un contexto complicado donde tenemos que hablar de una gripe que ha paralizado al mundo. Vamos a hablar de una gripe que mata. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que estamos hablando y por supuesto responsables de lo que vamos a poner hoy al aire con los distintos profesionales que vamos a hablar, porque esta cuestión la vamos a tratar desde distintos puntos de vista, con distintas aristas, miradas, pero siempre llevando coherencia. Con los médicos, con los científicos, con los políticos, también desde lo religioso y espiritual, con los periodistas. Que somos en definitiva los que hoy tenemos la posibilidad de estar en la calle con todos los riesgos que eso implica para poder informar a ustedes de lo que está pasando realmente. Y digo de lo que está pasando realmente, porque muchos ciudadanos, muchos argentinos, los salteños, ya empiezan a dudar de cuál será la situación real que está atravesando la provincia, el país, con respecto a las cifras que tienen que ver con el coronavirus, de los infectados, de los que están en proceso de saber cuál es su presente y cuál es su futuro y por supuesto de los muertos. Cuál es la proyección real que se tiene de esta gripe para los próximos 15 días, que es el proceso que nos dice el presidente, que nos dicen los médicos, se podrá saber cuál va a ser el brote de infectados que va a haber en el país. Así que nos toca hablar también desde lo económico, porque ya transcurrida la segunda semana de cuarentena, le está costando a los salteños poder llevar el sustento a sus casas. Y acá, no sé si generalizar, pero si hay sectores que la pasan peor que otros, aquellos que están dentro del trabajo informal, que se ganan el mango en el día a día, están aquellos que son los independientes, a donde aquellas medidas nacionales para los monotributistas, para los 10.000 pesos de la asignación familiar, no les llega. Y sin embargo, tienen que volver a poner el hombro a este país que ya está sumergido en una crisis, que viene de una crisis social y económica muy grande del gobierno anterior. Entonces, vamos a empezar a responder aquellas preguntas que tienen que ver precisamente con esto. ¿Afecta esta pandemia mucho más a los países que ya se encuentran en crisis económica? ¿Cómo se sale del coronavirus? ¿Qué hay después de esto? Empezar a preguntarnos de qué manera se puede empezar a invertir en salud desesperadamente, ¿no? Y lo digo así porque ha desnudado algunas falencias muy importantes en el sistema de salud de esta gripe. No hay médicos, no hay insumos, no hay especialistas. No estamos preparados ni siquiera para tener una gripe común. Imagínense un coronavirus. Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos necesarios. Veamos qué tanto eso va a alcanzar para poder tener la menos cantidad de gente afectada por esta situación. Vamos a hablar, por supuesto, de lo psicológico. Vamos a tener la posibilidad de hoy hablar inclusive con un psicoanalista, con un psiquiatra. Porque esta situación del ingreso de un virus, de la propagación tan rápida, nos acerca un poco más a la muerte, digo yo. Nos sentimos un poco y somos más conscientes de que somos seres mortales. ¿Cómo estamos viviendo esta situación? Que por primera vez la vivimos muchas generaciones porque han pasado muchas pandemias. El cólera, la fiebre amarilla, el VIH en su momento cuando no se sabía qué era ni cómo se podía curar, ¿no? Atravesar esa enfermedad. O sea, esta no es ni la primera ni va a ser la última enfermedad que va a atacar al mundo. Sin embargo, tenemos que saber ser pacientes, ser coherentes, responsables y tener la suficiente madurez para poder contenernos a nosotros mismos y a la familia. Vamos a hablar de lo político también porque tiene que ver con cómo se construye poder desde la crisis. Porque estamos en una crisis. Pero el presidente tiene que saber hacer las cosas lo mejor posible para hacer poder, para construir poder desde este lugar que nos toca vivir. Y Gustavo Sáenz también, el gobernador tiene que hacer lo propio, tiene que exigir mucho más porque está obligado, doblemente obligado, a tener que contener a los salteños. Yo me voy a saludar inmediatamente al intendente de Vaqueros, que está aquí en el piso, Daniel Moreno, que fue uno de los primeros que salió a criticar duramente a ver cómo se está llevando esta prevención en la provincia. Pero no sus críticas hacia el gobernador, sino hacia la ministra de Salud. Él contaba de que se estaba dificultando poder comunicarse con la ministra, que los intendentes puedan mantener el contacto con la ministra y saber, bueno, a ver, de qué manera vamos a actuar ante esta situación en el interior. Teniendo en cuenta además que muchos departamentos ya tienen abiertos sus polideportivos, sus Zoom, sus salones con camas para asistir a muchos infectados, que se supone que puede llegar a ver a quién salta. Eso obviamente se trata de evitar, pero la situación ya existe. Intendente, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Se logró comunicar ya con la ministra Medrano? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿a qué conclusiones llegó? ¿Cómo se encuentra hoy para usted esta pandemia en Salta? Mirá, nosotros después de esa crítica que vos decís que fue el martes a la noche, la semana pasada, mantuvimos varias reuniones. Es más, ayer tuvimos una reunión, hoy tuvimos otra reunión, donde hoy estoy mucho más tranquilo, porque creo que el gobernador está tomando todas las medidas necesarias para que los salteños estemos tranquilos. Si vos me decís va a llegar, sí va a llegar, porque estamos todos expuestos. Es una pandemia, como vos dijiste. Estamos en un problema que obviamente hoy tenemos un solo afectado, un solo caso del coronavirus en Salta, pero de que va a haber más, va a haber más. O sea, que nos tenemos que cuidar. Y quédate en casa es la frase que yo siempre digo, porque es fundamental. Ahora, intenten yo lo interrumpo. El quédate en casa es por ahí el mensaje y el pedido que se le requiere a la población. Ahora, como políticos. ¿Qué se hace para contener esa población que está en riesgo? Sí, sabemos que va a llegar, como te dije. Sabemos que... ¿El hospital en qué condiciones está en Vaqueros? Vaqueros tenemos un centro de salud. Bien. Vaqueros va a depender de Salta Capital. Bien. Y hay otros municipios del área metropolitana que también va a depender de Salta Capital. ¿Cuántos habitantes tiene Vaqueros? Y cálculale 11.000 habitantes. 11.000 habitantes, sumado a los que ya tiene Capital. Sí. Todos se van a tener que atender en los distintos hospitales designados... De Salta Capital. ...para atender, digamos, a estas personas. ¿Usted cree que Salta está capacitada para esto? No sé si capacitada, pero que tenemos los instrumentos y las herramientas, sí. Eso hablábamos hoy, justamente porque hoy hubo una reunión, donde nosotros tenemos que capacitar a la gente. Vamos a hacer simulacros en los distintos municipios para que empiece la gente que trabaja en el centro de salud. ¿Y cómo van a hacer los simulacros con esta distancia que hay que mantener de un metro, sin conglomeraciones? Obviamente no vamos a usar los recursos necesarios. No nos vamos a poner la máscara, no nos vamos a poner todo, porque obviamente son máscaras especiales que duran 7 días. O sea, el traje dura, ponerle un día. Obviamente no vamos a usar eso porque lo necesitamos para cuando haya un caso real. Pero sí está bueno hacer un simulacro para que la gente del centro de salud, en este caso en Vaquero, sepa cómo tiene que trabajar y cómo tiene que actuar. ¿Lo entendés? Y volviendo a la pregunta tuya, ¿va a alcanzar? Sí, sí estamos haciendo las cosas bien. Yo confío mucho en el gobernador porque creo que él en el primer momento priorizó la salud, el primer momento compró ambulancia, que tienen que llegar, que no llegaron todavía, van llegando de a poco, como los respiradores que también compró. O sea, él al priorizar la salud, en un momento dijo, yo no quiero hacer más hospitales, quiero que en los hospitales haya remedio, haya recurso humano, haya todo lo que hoy está faltando. Bien, ¿5 respiradores llegaron hasta el momento? No, 12 respiradores llegaron hasta el momento. Ah, esta mañana dijo la ministra que 5. Pero esta tarde llegaron 7 más. 7 más, perfecto. Cuando esté la llamada telefónica, me avisan con quién, y yo saludo, mientras sigo, estamos con el diputado nacional entonces. Perfecto, lo interrumpo, intendente. Los saludamos. A el médico gerente del hospital de Tartagal, pasamos de Vaqueros a Tartagal, nos metemos en un municipio grande también, por supuesto. Y está Juan López en comunicación con nosotros, porque además fue uno de los primeros municipios de la provincia que advirtió esta situación al obviamente convivir con tres fronteras y donde de alguna manera dijo, habilitamos nuestro polideportivo con 200 camas para atender esta situación. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vanessa López te saluda. Hola, Vane, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, contame cómo fue esta organización. Entre el intendente Vimesi, me imagino que con colaboración tuya y el resto del gabinete para decidir que en Tartagal ya se iban a colocar estas 200 camas en el polideportivo. Como médico, también como funcionario, Juan. ¿Cuál es la sensación que tenés de esta situación? No, la sensación que tengo es que esto es una enfermedad en donde la prevención y el respeto hacia el prójimo es fundamental. es una, es un, esto no es más que, es una gripe más producida por un virus y que en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que tienen alguna patología concomitante y en pacientes añosos, puede ser mortal. Entonces, creo que es una patología que la prevención es fundamental. Entonces, nosotros, me acuerdo que nosotros en aquel momento, cuando se empezó a manejar, empezaron a ver los casos en la Argentina, sin tener los casos en Salta, empezamos a planificar y los números que se estaban manejando en ese momento y se manejan a nivel mundial, lo hicimos extensivo a Tartagal. Inmediatamente se formó un comité, un comité que nos pusimos a organizar y con la ventaja para nosotros que tenemos acá un intendente que realmente escuchó el mensaje, escuchó no solamente lo que yo propuse, sino también que la gente del Ejército y la gente de Gendarmería y sobre todo la gente de la policía, nos pusimos a trabajar. Juan, ahí te interrumpo, vos crees, vos estando en Tartagal, viendo esta situación, previniendo de alguna manera lo que pueda pasar, ¿viste que algunas medidas nacionales se tardaron en llegar, como por ejemplo el cierre de las fronteras, ustedes que están ahí nomás? No, no, bueno, a ver, en el primer mensaje que dio el presidente dijo que se cerró la frontera, nosotros acá le pedíamos a Gendarmería que cierre la frontera y Gendarmería con buen tino no puede cerrar la frontera si no tiene un papel escrito. Claro, o sea fue lento. Pero bueno, se empezaron a hacer más controles, la frontera se cerró primero del lado boliviano, que el lado argentino, o sea no dejaban pasar argentinos para allá, pero sí pasaban de allá para acá. O sea que podemos decir, mientras se dio a conocer el presidente la medida de que se cerraban las fronteras, igual a Salta estaban ingresando bolivianos por Tartagal. Claro, porque la frontera para que actúe y haga caso Gendarmería, en este caso necesitaba el papel escrito, o sea vos podés decir muchas cosas, pero tenés que escribir las cosas y ellos actúan sobre eso, sobre lo que está escrito. Entiendo. Juan, el polideportivo está inaugurado, el hospital, ¿cuántas camas tiene y cuántos respiradores como para atender a las personas? Mira, el hospital, el hospital en sí tiene 240 camas, el hospital es un hospital grande, es un hospital que tiene 180 camas destinadas a adultos, en esto te estoy contando también las camas de terapia, y tiene 60 camas que están destinadas a los chicos, pero destinadas, destinadas sí para hacer este plan de contingencia, esta prevención en donde tenemos que aislar al paciente sospechoso dentro del hospital, dentro del hospital tenemos 20 camas, 10 para varones, 10 para mujeres, y tenemos más o menos en terapia intensiva para aislados, solamente para esta patología, 7 sectores. Juan, ¿siguen recibiendo pacientes con denutrición? Sí, 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 eso es prácticamente todos los días. O sea, Tartagal hoy está luchando contra dos problemas gravísimos, bueno, tres, los dos más graves, contra la desnutrición, contra el hambre, contra el coronavirus. Sí, siguen llegando, siguen llegando, chicos, lógicamente no en el número que se estaba atendiendo a principios de año, a mediados de enero, sino que, bueno, empezamos con el tema de la desnutrición, se manejó mucha gente y mucha gente trabajando en eso, se están haciendo muchos controles, siguen haciendo controles, no es que no hemos abocado solamente al coronavirus, seguimos, acá tenemos una lucha incansable contra el dengue, siguen habiendo pacientes con dengue, tenemos muchos pacientes con dengue, tenemos pacientes internados con dengue, hay un sector del hospital que se abocó a internación con dengue. Lógicamente, esperando, acá hubo un caso sospechoso que terminó siendo negativo, que es el único caso que sí se tomó muestra, y después tenemos el polideportivo armado prácticamente, que nos están faltando los tubos de oxígeno que van a llegar entre mañana y el miércoles, que es lo único que nos estaría faltando, como para dar ya a tener previsto el polideportivo en un 100%. Bien, Juan, te agradezco muchísimo esta comunicación, que estés muy bien. No, muchísimas gracias a vos, Vanessa, y a su entera disposición. Muchas gracias. Chao. Bueno, Intendente, yo me voy preocupando cada minuto que va transcurriendo el programa, porque AVE Vaqueros tiene un centro de salud, depende de capital, con todas las falencias que ya presenta el sistema de salud de capital. Nos vamos al norte, luchan contra el dengue, la desnutrición, más el coronavirus. ¿Quién es el responsable de la desidia en el sistema de salud en Salta? Mirá, es una muy buena pregunta, ¿no? Pero me parece que yo no lo tengo que juzgar, porque me parece que yo no soy el responsable de decir algo así. Pero usted es Intendente hace muchos años, Daniel. Sí, soy Intendente hace ocho años, es verdad. Pero te cuento algo, yo te puedo asegurar que el gobernador hoy está tomando todas las medidas para que esta pandemia... A ver, yo le ayudo a poner nombre y apellido. ¿Juan Manuel Urtubey? ¿Qué pasa? ¿Puede ser un responsable de esta situación? ¿Juan Carlos Romero? Es que si ponemos la balanza, todos somos responsables. ¿Todos los políticos? Todos los políticos, porque somos responsables, porque desde el momento que vos asumís, sos responsable de todo, ¿me entendés? Porque el problema va a ser, si algún vecino se muere en vaquero, el Intendente va a ser responsable. ¿Usted con quién se sintió más escuchado como Intendente? ¿Con Urtubey o con Sáenz? Con los dos. La verdad que yo no tuve problema con ninguno. O sea, yo con los dos tengo muy buena relación. Y creo que Gustavo hoy está haciendo lo que tendría que haber hecho cualquier gobernador y tomó las medidas, porque obviamente ya al tener el diario el lunes, sabemos qué ha pasado en España, en Italia, en China, podemos tomar las medidas y estamos a tiempo. ¿Entendés? O sea, y los porcentajes que están manejando Italia, que están manejando España, nosotros lo estamos manejando igual, pero calculamos que va a ser mucho menor el porcentaje en Salta o el porcentaje en Argentina, porque estamos tomando las medidas, como dijo el presidente. El presidente anoche estaba contento porque el 10% no le había hecho caso del Capital y del Gran Buenos Aires. Pero después se adaptaba a contentos porque obviamente los argentinos estamos reaccionando bien y creo que ese es un buen mensaje. ¿Y los salteños? También, yo creo que también. Sí, sí, sí. ¿Usted si tiene la posibilidad, ¿se juntó con Gustavo Sáenz en estos últimos días, estas semanas? Mira, ayer hubo una reunión de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, hoy hubo otra reunión de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, yo creo que sí. ¿Entre los intendentes y el gobernador? No, 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 entre el gabinete. Bien. O sea, en el gabinete y el gobernador. El miércoles vamos a tener una reunión con todos los intendentes. ¿Por qué? Porque tenemos problemas... ¿Usted qué le pediría ya mismo a Gustavo Sáenz para vaqueros? ¿Qué le pediría yo hoy? Sí, sí. Con este contexto de salud muy delicado. Sinceramente nada, porque nosotros tenemos todo tan prolijo que estamos bien. ¿Ustedes creen que van a poder...? Yo estoy conforme con la gerenta, estoy conforme con la directora. O sea, estoy conforme porque estamos actuando de la forma correcta. Y obviamente tenemos mucho diálogo. O sea, nosotros también creamos un comité de emergencia, como creó Tartagal. Y yo creo que todos los municipios están creando lo mismo, porque tenemos en coordinación sí o sí con el gerente del hospital todas las acciones. Porque hoy el hospital supuestamente tiene un cargo más alto que el intendente. ¿Me entendés? Porque sabe más. Pasa por ahí, por la información. Y hoy para no cometer errores, todos los intendentes estamos comunicándonos con los gerentes del hospital para tomar todas las acciones necesarias y hacer acciones. Y obviamente, cuidando el presupuesto. Porque eso también es otra cosa. Porque, como vos decías, la producción del país está parada. Hoy vamos a perder todo. Tanto la parte pública como la parte privada. Ahí le pregunto. ¿Usted cree que va a poder sostener, por ejemplo, el próximo mes, los próximos dos meses, los sueldos de los empleados municipales? Lo que puedo decir hoy, que puedo pagar marzo. Abril no sé. Bueno, acá eso puede ser un pedido avanzando. ¿Qué pasa? No, a la Nación. Porque esto es muy fácil. Bueno, a través del gobernador. La provincia recibe una coparticipación, un porcentaje de la coparticipación. Sí. Y los municipios recibimos otro coparticipación, un porcentaje de la provincia. ¿Qué pasa? La Nación no está recabando nada. Vos fíjate que hace 11 días estamos sin trabajar, el país no se mueve, y la gente no paga impuestos. ¿Cómo va a ser la Nación para pagar impuestos? ¿Cómo para pagar los sueldos de todos los que tenemos, todos los que somos empleados públicos? Imposible. Usted habla con el resto de sus colegas intendentes. ¿La situación es similar? Sí, totalmente. O sea, te digo, vamos a tener un problema económico y financiero muy complicado. Pero bueno, yo creo que la gente lo va a entender. Ahora, le pregunto, intendente, a ver, estamos hablando de una situación compleja, ¿no? Que es prioridad para todos en este momento. ¿A usted le parece esta medida de declarar ley seca cero alcohol en algunos municipios cuando la prioridad del coronavirus? ¿Usted qué cree? Te voy a decir así medio vulgarmente, ¿están mirando fuera del tarro algunos funcionarios? No, no tanto, porque la verdad por ahí, o sea, si vos mezclás la violencia familiar con la violencia de género, no tiene nada que ver. Porque si hay violencia, ponerle dentro de una casa, ¿qué tiene que ver con la toma de alcohol? No sé si me entendés. Sí. O sea, son dos cosas distintas. Yo lo que haría en ese caso sería, no sé, que los negocios cierren a las 8 de la noche, a las 20 horas, y ahí solucionaría un problema. Como los boliches, ¿me entendés? Hasta las 4 de la mañana toman alcohol y a las 5 se van. Eso sería una medida. ¿Usted cree que está faltando control? No, no, yo creo que está faltando información. Por ahí, por eso, o sea, el gabinete de la provincia se está juntando muy seguido como para organizar y coordinar todas estas acciones con los intendentes. Por eso, el miércoles vamos a coordinar todas estas acciones para que todos tengamos la misma información y manejemos todas las mismas, todas las mismas actividades con respecto al coronavirus. Bien, lo veo muy tranquilo hoy, Daniel, yo sé que usted es más picante, lo voy a dejar que se relaje un segundo, capaz que sale más crítico dentro de un rato. Lo voy a saludar al diputado nacional, Miguel Nani, por la Unión Cívica Radical, que ya está en comunicación con nosotros, no sé si telefónica por Skype, porque vamos a probar con todos los métodos en esta tarde, esperando que la tecnología no nos falle. Claro, si es por Skype, con barbijo también, así que los saludo, no sé si me lo ponen directamente. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, acá estoy con el intendente Daniel Moreno, estás vos, ya hablamos con el gerente del hospital de Tartagal para saber la situación. Bueno, Miguel, ¿dónde te encuentra en primer momento el coronavirus? ¿Estás en Salta, en Buenos Aires? Estoy en Salta, en mi casa, haciendo la cuarentena como corresponde, ¿no? Bien. ¿Suponías, Miguel, que esta situación se podía dar? No, la verdad que ni el más pesimista de los pronósticos. Pensé que la humanidad, el planeta, nuestra nación iba a estar imbuida en esto, ¿no? Yo jamás pensé en esto. Yo pensé que nuestro año iba a ser un año complicado en lo económico, muy complicado. Alguna vez lo hablamos, vos y yo informalmente, a esto de lo que veíamos para adelante, pero jamás, Vanessa, me imagino estar envuelto en uno de los hitos de la humanidad, ¿no? Esto creo que va a ser recordado como una de las grandes pandemias que ha tenido que atravesar la humanidad, ¿no? Y que de hecho creo que la vamos a atravesar, pero bueno, nos tocó a esta generación enfrentar esta crisis, ¿no? ¿Estás de acuerdo con las medidas que ha tomado hasta el momento Alberto Fernández, Miguel? Sí, a ver, creo que el gobierno, en primer lugar, creo que todos entendimos que los comandantes en jefes de esta situación son los ejecutivos, ¿no? Es así. Y creo que sí, lo que tenemos que hacer ahora es que marcar lo que pensemos que está mal, marcarlos rápidamente, porque sin el ánimo del revanchismo, sin pasar factura política ni nada, pero creo que esto es minuto a minuto, es lo urgente, ¿no? Pero básicamente en el grueso de la situación sí estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo en cómo se ha contenido la cuestión sanitariamente, ¿no? Bueno, ahora creo que va a haber que prestarle mucha atención y sobre todo a los legisladores a cómo atravesamos la crisis económicamente y ahí creo que los legisladores somos clave, Vanessa, porque como recién decía el intendente, vos también lo decías, la actividad privada prácticamente se ha desmoronado, se ha derrumbado, ¿no? Y cuáles son las medidas inmediatas que se pueden tomar para ese sector que por ahí yo escucho al presidente Miguel y habla de créditos, ¿no? Para las pymes, pero las pymes, y lo digo con conocimiento de causa porque he hablado con muchos pequeños y medianos emprendedores, dicen, es sumergirnos en una deuda más, ¿no? O sea, tomar un crédito es tomar una nueva deuda por más que sean a tasas bajísimas o a tasa cero. Sí, mira Vanessa, en primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que estamos en una cosa no querida por nadie, ¿no? Y estamos en la excepción de todas las excepciones, ¿no? Estamos ante una emergencia de la humanidad, ¿no? De la Argentina, ¿no? Porque por ahí uno se consolaba por ahí diciendo, bueno, estas son nuestras propias torpezas económicas, tenemos que afrontarlas esta vez y encima Vanessa nos agarró esta pandemia mal parados económicamente, ¿no? No era un año prometedor este en lo económico más allá de la pandemia, ¿no? Ahora cuando vos traes esto encima hace que todas estas cosas se aceleren y estoy de acuerdo con vos, a ver, muy bien lo que marcás. Yo ayer también lo escuchaba al presidente y decía, a ver, una cosa es y que está muy bien lo que está haciendo el gobierno que nadie se quede sin comer. Eso es el hambre esencial. El más el más hay que resolverlo ya. Se está resolviendo y está resuelto. Ahora, el segundo paso es ver cómo se lleva alivio a todo el sector privado. ¿Por qué? Porque hay gente, a ver, el que vivía de una fotocopiadora, el que vivía de un comercio que por ahí tenía un empleado, una pyme diminuta, como vos decís, a la pyme diminuta el mensaje de ayer fue no trabajen este mes, no pueden abrir, no pueden echar gente, que está bien que así sea, y tomen un crédito, o sea, endeúdense más. Entre la espada y la pared. Tal cual, yo creo que ahí hay que sacar toda la burocracia posible del medio y decir hay que bajar los impuestos, definitivamente. A ver, el gobierno no te puede exigir de que des para que después te devuelva, porque la situación es apremiante del comer el día a día. Entonces, lo que creo que tiene que hacer el gobierno es empezar a degrabar impuestos, la carga impositiva tiene que ser mucho menor, tiene que haber, a ver, los servicios públicos, que como la luz, el agua, el gas, los va a tener que absorber el gobierno. No creo que el gobierno tenga que decir, bueno, páguenlo después. Creo que... Claro, eso también te iba a decir y iba a agregar, a añadir, que a ver, dos, tres meses sin pagar los impuestos, pero después también es una bola de nieve de deuda para pagar, no es que se extinguió esa deuda, ¿no? Sí, Vanessa, pero lo que no hay que perder de vista siempre es que esto es, como te dije recién, es la excepción de la excepción. Esta no es una decisión o una mala o buena política del gobierno, un camino que el gobierno decidió seguir. Esto, esta tragedia, nos tocó vivir. Entonces, a ver, hay un comerciante, ¿cómo hace para pagar sueldos que no tiene? ¿No? Y seamos realistas, vamos a la economía informal de Salta. Yo pienso, a ver, los artesanos, el Cafayate, por ejemplo, mi pago, el Cafayate debe ser uno de los municipios más detonados que hoy tiene la provincia porque Cafayate vivía plenamente el turismo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo hace un artesano que por ahí pagaba informalmente a un ayudante para hornear arcilla? Le tiene que decir, mira, basta, hasta acá llegamos. No hay, ahí no hay contrato que valga, no hay indemnización que valga, es la economía informal a la escala real que la estamos viendo. Entonces, digo, ahí va a tener que venir una ayuda urgente del gobierno, ¿no? Sí, y digo ayuda... Te pregunto, a ver, ¿cada legislador recibió cuántos? ¿100 mil o 150 mil pesos fuera de su sueldo? ¿En qué lo empleaste vos? No, yo lo devolví, no lo... Yo lo devolví, no acepté, rechacé ese subsidio porque yo creo, Vanessa, que... Y esto no es sacar mensaje, ¿no? Yo creo que los legisladores tenemos que hacer leyes y el ejecutivo es el que tiene que resolver la emergencia. Yo no puedo bendecir a una institución y maldecir a otra con lo poquito que me dan. Lo que tiene que hacer es el Ministerio de Salud, el gobernador tiene que delinear la estrategia. La estrategia tiene que ser una, la unificación de los fondos tiene que ser una, no puede hacer un legislador una cosa, otro, otra, porque si no malgastan los pocos recursos que tenemos, ¿no? Sí. ¿Y está de acuerdo con las medidas que está tomando el gobernador Sáenz? Mirá, yo estuve con el gobernador la semana pasada, ¿no? Hablamos mucho de esto, no de la parte económica, sí, había que resolver lo más urgente que era la cuestión sanitaria. Yo creo que Salta, como Jujuy, algunas provincias del interior se ha acatado muy bien o mejor que otras provincias la cuarentena, pero creo que ahora ya se atacó lo urgente, se han montado los hospitales de campaña y demás, pero ahora creo que llega también algo fundamental, ¿no? También hablamos con la ministra de Desarrollo verificando que esto de calmar el hambre más urgente, pero ahora, Vanessa, es como hay que planificar dos cosas, una, cómo no matamos la actividad económica o los comercios y también hay que empezar a pensar cuando salgamos de la cuarentena cómo se reactiva eso y yo creo que la provincia también indefectiblemente ahí va a tener que ser muy elástica en su criterio y va a tener que bajar muchos impuestos, muchos tributos, mucha ayuda, ¿no? Ahí te pregunto y es la última que te hago, Miguel, ¿es posible, vos crees, una flexibilidad en la cuarentena? Porque, a ver, ahora llegamos hasta el 12 de abril pero de ahí no sabemos qué más pueda llegar a pasar, cómo va a avanzar o no la gripe en el país, ¿es posible una flexibilidad o es imposible? ¿Ya ponemos en riesgo demasiado? Yo creo que hay que extremar las medidas. La Argentina, mira, yo creo que hay tres modelos a seguir, Vanessa, en el planeta, ¿no? El modelo americano de Estados Unidos donde ellos decidieron preservar el mercado, ¿no? Donde dieron una importancia vital a la economía, el modelo europeo que con muchos recursos hicieron en cuarentena, la Argentina siguió ese modelo con la diferencia que adoptamos el modelo europeo pero no tenemos los recursos de Europa y está el modelo coreano que es empezar a sectorizar la cuarentena de hacer todos los días a gran escala testeos que la Argentina está impositada de eso entonces a cada sector vulnerable se lo aísla, al sector productivo se lo libera entonces creo que en algún momento vamos a tener que empezar a pensar en eso, ¿no? En que está claro que para contener la pandemia lo dicen los especialistas hay que hacer dos cosas fundamentales en primer lugar el aislamiento social es indispensable pero además del aislamiento social vamos a necesitar los testeos permanentes para que si vos te contagiar seguís tu grupo familiar seguir a tu grupo familiar saber que las medidas van sobre vos no sobre otra gente ver qué grado de contagio hay y eso la Argentina todavía creo que está tomando decisiones a ciegas o a oscuras ¿no? Miguel, apelo a tu poder de síntesis sentís que se ha calmado la grieta política que estábamos viviendo hasta antes de la cuarentena y la segunda está el intendente de Vaqueros salió el gerente de Tartagal del hospital de Tartagal hablamos de un sistema de salud en Salta vaciado prácticamente o con mucha falencia ¿quién es el culpable de esto? Romero Urtubey Sáenz Mirá una la grieta creo que se ha pospuesto ¿no? hemos visto en el protocolo muchas cosas que hay cosas para corregir mejorar y criticar pero sin embargo hemos preferido preservar esto estar todos unidos porque creo que eso es indispensable eso después claramente que acá si tenemos desnutrición Vanessa y se nos mueren los chicos y eso es un capítulo que salta lo vivió ayer antes de ayer y parece que pasa inadvertido aquí también es porque hemos tenido la verdad Vanessa malos gobiernos no el estado salteño gasta muchos recursos y cobra caros impuestos y tenemos un sistema de salud que no está acorde a lo que gasta yo creo que en esto exceptuaría entre comillas al gobernador que acaba de asumir pero claramente los responsables son los que estuvieron antes claramente bien Miguel te agradezco muchísimo este contacto y bueno cuídate vos también Vanessa un gustazo un abrazo chau chau bueno ¿se ha pospuesto la grieta para usted también intendente? si yo coincido con Miguel creo que hoy tenemos que estar más unidos que nunca hoy tenemos que ser solidarios y responsables que eso vendría a ser como el remedio de esta enfermedad porque si somos solidarios vamos a pensar en la gente y si somos responsables no vamos a quedar en la casa creo que pasa por ahí la última intendente ¿tiene miedo? no no porque yo la verdad que no le tengo miedo a la muerte si le tengo miedo al suicidio porque yo creo que nadie se quiere suicidar pero estoy haciendo las cosas bien como para que no suicidarme muchas gracias intendente por venir no por favor me voy a una breve tanda y ya volvemos por supuesto para seguir analizando esta situación con periodistas con colegas acá y con muchos invitados por supuesto del otro lado y con muchos invitados no por favor y con muchos invitados de la mañana y con muchos invitados No queremos más mosquitos Mantengamos limpio y ordenado el patio de casa y bebederos de los animales Tapemos los depósitos de agua y coloquemos boca abajo los recipientes vacíos Tiremos latas, botellas y neumáticos Sellemos la tapa del pozo ciego, de la cámara séptica, de las letrinas y limpiemos las canaletas Usemos ropa adecuada y repelentes de insectos Pongamos mosquiteros en puertas y ventanas Además, tenemos que usar preservativos en todas las relaciones sexuales El virus Zika también se transmite por vía sexual y puede causar daño al bebé Le ganamos al mosquito Sin riaderos no hay mosquitos Sin mosquitos no hay dengue, Zika ni chikungunya Gobierno de Salta Sin mosquitos no hay dengue, Zika ni chikungunya Sin mosquitos no hay dengue, Zika ni chikungunya Hoy es tiempo de cuidarnos Por tus seres queridos Calzados no hay dengue, Zika ni chikungunya Si caminando vas, Calzados no na' está Si con cartera vas, Calzados no na' está Si en la escuela estás, Calzados no na' va Calzados no na' Calzados no na' Si al trabajo vas, Calzados no na' está Todos los días con Calzados no na' estás ¿En quién podrás confiar? Calzados no na' es Calzados no na' Calzados no na' Calzados no na' A la mañana leo los diarios Me la paso horas grabando en mi estudio Pero también me despejo un poco Me gusta estar conectado con mi gente desde cualquier lugar Por eso puse Nubicom en mi casa Porque Nubicom es el Internet del Norte Y junto a ellos puedo seguir manteniendo las tradiciones Nubicom Somos Internet El medio ambiente no tiene filtros Lo cuidemos Así puedes prevenir el coronavirus Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón al menos por 20 segundos Evita el contacto cercano con personas enfermas Cubre tu tos o estornudo con la parte interior del codo o estornuda con un pañuelo Entre todos podemos prevenir el coronavirus Es un mensaje de El 10 TV Vos ya conoces IMAC Instituto Médico de Alta Complejidad Ahora en IMAC tenés tu coseguro Con una cobertura del 100% Guardia las 24 horas Los 365 días del año Internación clínica y quirúrgica También internación domiciliaria Sin límite de edad Por consulta llama al 387-431-5420 O al 3874-95-4900 Interno 816 Coseguro de IMAC Con fama 2F Tenemos todo el equipamiento que tu negocio necesita Entrega inmediata Amplia financiación Y servicio técnico propio En todo el país 496-0060 O al 387-545-50 Ats ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enviando tu denuncia o noticia por WhatsApp al 3874-195070. Son más caros y salivar al 3874-195070. El 10 TV y vos, juntos, día a día. ¡Suscríbete al canal! 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 nacional, una tarea que es una lotería, ¿no? ¿Quién sabe cómo construirá poder, qué resultados tendrá y cuánto le durará? Pero bueno, es importante en esta primera etapa el hecho de llevar la voz cantante de qué es lo que se hace en todo el país en materia de prevención para esta pandemia y es por eso que, bueno, algunos indicadores lo muestran como que ha tenido bastante penetración en la gente, incluso hay un 51% de los votantes del macrismo que están de acuerdo con las medidas que ha tomado el Presidente de la Nación. Buen dato ese. Ahora te pregunto, Turco, él habla de la centralización de la comunicación de la información del Gobierno Nacional. Ahora, ¿se puede construir también poder desde la descentralización, ¿no? También de los insumos, del presupuesto para las provincias y generar una política más federal, en definitiva. ¿Se puede? ¿Lo estás viendo o no? Y bueno, el federalismo siempre ha sido una materia pendiente acá en la República Argentina, se concentra mucho las decisiones, el manejo económico, la distribución de la riqueza desde Buenos Aires, a partir y sobre todo de las coparticipaciones, a veces son bastante injustas. Y en casos como este es casi una radiografía de que a este federalismo le cuesta. Hoy nos quejamos porque decimos no llegan los reactivos que deberían llegar, sobre todo a las provincias del norte, se han retenido también los respiradores, otra medida bastante polémica, pero se hace en base a una selección, que podría ser arbitraria o no, en base a las estadísticas de casos que se están desatando en algunas provincias. Pero me gustaría volver un poquito a lo que él decía, porque acordémonos en qué momento estaba Fernández como Presidente cuando se desata la pandemia. Estaba complicadísimo con la deuda externa, complicadísimo con el tema del anuncio de la modificación de la justicia, la reforma judicial. El frente cristinista, el frente K, que lo tenía ahí acosado por todos lados, y no tenía una popularidad o una imagen que pudiera decir se estaba destacando, porque hasta ahora no le estaba yendo demasiado bien, teníamos índices de pobreza muy fuertes. Esto, paradójicamente, le ha servido para ponerse de alguna forma a la cabeza de su gobierno, a tomar medidas muy importantes y fundamentalmente, como decían ustedes antes, a diluir un poquito la grieta y a conseguir que se empiecen a aunar esfuerzos y los distintos sectores estén acompañando las medidas que está tomando el gobierno nacional. O sea, que de alguna forma, si estamos hablando de imagen o de construcción de poder, Fernández está saliendo airoso. Bien, a ver, yo voy a ir más allá entonces del análisis del turco, ¿no? Porque, a ver, él dice, hay temas que estaban inquietantes cuando llegó Alberto Fernández, el Fondo Monetario Internacional, la reforma judicial, la liberación de Milagro Sala, el aborto legal. Estos temas quedaron ya fuera de juego para este año, Federico. De lo que dijo Héctor, te cuento que se ha pagado 250 millones de dólares al Fondo Monetario en medio de esta crisis. En medio de la crisis, sí. Así que, bueno, el tema de la deuda sigue siendo... Claro, no es que no estén los otros temas presentes, que están diluidos por la información. Vos fijate, yo pensaba, alguna vez hemos venido a este programa también y tenías un cóctel de temas. Eran tres bloques o cuatro bloques con distintas cosas. Hoy estamos hablando todo lo mismo. Agarrás una página web de un diario y no hay prácticamente otra información que no sea el coronavirus y le pasa al resto de los medios, ¿no? Y los otros temas, mirás, por ejemplo, son a 6 y 20 de la tarde clavada y en este momento a nivel nacional se está llevando a cabo un ruidazo desde los balcones y desde las ventanas de las casas por los 12 femicidios que se vienen produciendo en el país durante esta cuarentena. No estoy hablando del principio que inició el 2020 hasta la fecha. En estas dos semanas prácticamente de cuarentena estamos hablando de una docena por lo menos de mujeres muertas porque están conviviendo con femicidas, agresivos y violentos en sus casas. A ver, este tema también veo que empieza a crecer a la par de hablar del coronavirus. ¿Hay mujeres en peligro? Sí, el fin de semana se emitió un alerta por parte del Ministerio Público Fiscal hablando justamente de este tema y pidiendo que se tomen todos los recaudos por parte del polo integral de las mujeres y también otros métodos de contención por parte del Estado para evitar estas situaciones donde muchas de las mujeres que ya han sufrido violencia se ven obligadas a convivir con el marido violento. ¿Vos cómo lo ves, Turco? Delicado. Es un tema muy complicado, sin duda que sí. La cuestión de las relaciones intrafamiliares no van a cambiar porque hay una cuarentena, al contrario, se van a agudizar de alguna manera. Son muchas las cosas. La otra vez hablaba con alguien... Los abusos sexuales infantiles. Oye, justamente, hoy salió una resolución contra un abuelo que también estaba llevando adelante una violación sistemática de su nieto a quien había criado y eso se repite también, lamentablemente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es como que la tensión está enfocada a este tema. Lo demás se diluye y es como selectivo, ¿no? O sea, cada uno va a elegir el otro tema que le interese informarse. Pero las cosas siguen pasando. No te olvides que la semana pasada murieron tres chiquitos otra vez por desnutrición en la zona de las comunidades originarias. Y ese tema, a lo que tiene que ver con el gobierno provincial, era lo que lo tenía en jaque, prácticamente, desde que asumió que tuvo que tomar la medida. Ya casi nos olvidamos que estábamos en emergencia sociosanitaria en el norte y creo que está por vencer ahora, ¿no? Y en medio de eso aparece esta cuestión. O sea, es como que no hay respiro, ¿no? La realidad es... Y que ni siquiera es que aparece. Ya estábamos con emergencia de violencia de género, incluso... Además, estábamos que ir pensándola durante ya tres o cuatro años. Recién hablábamos con Miguel Nani y decía que la grieta política de los dos grandes sectores, el kirchnerismo, más el macrismo, o lo que quedó del macrismo, se pasó para más adelante. ¿Ustedes lo perciben así? No tanto, ¿eh? No tanto. Hay mucha diferenciación, sobre todo en el tipo de medidas que toman algunos distritos que están más identificados con el gobierno anterior que con este. Por ejemplo, el gobierno de Salta, que capaz que debería trabajar un poco en limar las perezas con Nación. Y bueno, ven momentos de tensión también lo que decía Moreno sobre la coparticipación. Es otro elemento que le genera mucha tensión a la relación entre las provincias y el gobierno central. Así que, bueno, son negociaciones que por ahí no salen tanto a la luz, pero que se están dando y que sí son importantes. ¿Vos cómo lo ves a Gustavo Sáenz en tu lugar? Ah, con respecto al gobierno... Ah, su relación con Alberto Fernández. Está alineado, está alineado completamente y sigue las mismas medidas prácticamente. Inclusive ha tomado algunas medidas un poquito más duras. El tema del transporte, que recién se lo empieza a ver en Buenos Aires. Gustavo Sáenz lo tomó antes de la declaración de cuarentena. En ese sentido, en las medidas de contención y aislamiento, creo que está alineado. Llamó la atención cuando se enojó a decir que no le mandaban los reactivos. Todos recordamos ese audio que giraba con ese tema. Y otra cuestión que también todavía lo diferencia, esta cuestión de pedir que salgan los militares a la calle. Eso tampoco quedó en la misma sintonía. Sí, en el anuncio que se hizo hoy respecto de la IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. ¿Qué hubo ahí en un cortocircuito con...? Pero en términos generales estarían manejando bien. Sí, porque apareció como que en la provincia iba a dar los 10.000 pesos. Claro. Pero si se hace un análisis... ¿O qué es lo peor que hizo hasta ahora Medrano y Sáenz? No, bueno, o sea, en general hay medidas dentro de todo razonables que se han tomado. Si uno piensa, por ejemplo... ¿Era irracionable, digamos, lo del Ejército? No, 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 quizás por el contenido que tiene cercano al 24 de marzo, quizás el anuncio en ese momento, o el peor en ese momento, quizás no cayó del todo bien, teniendo en cuenta que mucha gente tiene un recuerdo, ¿no?, de los mejores sobre los militares, su actuación en la última dictadura. Pero, por ejemplo, si vos lo comparás con otros gobiernos, Tucumán, por ejemplo, en primer momento empezó con fuerzas de seguridad por las calles, pero se descuidó de algo muy importante, que es la preservación y el control de casos de coronavirus. Y entonces tenés un legislador que prácticamente te infectó a todo el poder legislativo. Sí, sí. Y dos muertos ya tiene. Yo la principal creo que falencia que se está anotando con el gobierno provincial y que quizás no es enteramente responsable el gobernador, pero tiene que ver con la poca capacitación de la fuerza de seguridad de los policías. A mí me tocó no venir muy hace tanto de Buenos Aires a Salta y la verdad que la policía muchas veces no está capacitada en las rutas como para esto, prevenir la distancia entre un pasajero y el otro cuando se tienen que hacer los controles. Me ha pasado de llegar al peaje de Aunor, tres colectivos de larga distancia, se bajaron todos los pasajeros de los tres colectivos, que cuánto podemos calcular, 200 personas tal vez, una detrás de la otra en pleno contexto, digamos, donde se está pidiendo por favor esto del cuidado, de la distancia. Bueno, a la policía 200 personas ya lo desbordó, ¿no? Y uno se pone a pensar cómo será ese control en las calles, en los barrios, que por ahí también se ve que es distinto. ¿No es lo mismo el que vive en San Lorenzo? Tampoco no hay un manual de instrucción para situaciones de pandemia, ¿no? Estamos aprendiendo. No, bueno, pero es algo básico, hacer que se mantenga una distancia, que se respete cierto protocolo y lo desconocen. A veces también la misma ansiedad de la gente, imagínate, estás llegando de un viaje, estás llegando al peaje, querés llegar urgente a tu casa o al destino, eso hace que a veces también la gente misma no colabore y se abalance para poder... El otro día mostraban una cola en un banco para ir al cajero. El viernes, sí. La parte de atrás de la cola, sí, había dos metros entre persona y persona, pero cerca del cajero estaban todos encima, uno encima del otro. Eso pasa también un poquito por la ansiedad que hay. Y lo trae un médico de acá de Salta, el doctor Salomón, decía, estamos navegando y a medida que vamos navegando vamos terminando de construir el barco. Estamos en aprendizaje. Esto es inédito. Si bien habíamos tenido la pandemia de la gripe A, no estuvo para nada la dimensión que tiene esto. Calculan como parámetro la gripe del 1918. Pero por eso... La guita amarilla. Yo lo tendría muy fresco en mi mente a ese episodio. Y tenemos el cólera, los 90, que también... Y hay un factor importante... Y en mi caso tampoco lo tendría en mi registro todavía en lo del cólera. Es una situación comparable con un estado de guerra, más o menos. Sí, por la cantidad de muertos que se están dando, es solo una guerra que te provoca semejante cantidad de muertos. Los interrumpo porque ya estamos en comunicación con el ex ministro de Salud de la Nación, del gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein. Y con él, bueno, vamos a hablar de él, cuál es su mirada. No hace mucho tiempo estuvo Rubinstein dentro de la cartera de salud a nivel nacional. Y hoy surge este contexto. ¿Cómo ve hoy esta gestión que viene llevando adelante Ginés González, el nuevo ministro de Salud? Pero sobre todo, cómo hoy analiza esta situación de gripe mortal que está viviendo el mundo entero. Doctor Rubinstein, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vanessa López los saluda. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, a ver. Si imaginaba usted hace unos meses atrás que esto podía llegar a suceder y que Argentina, y sobre todo acá le cuento, salta, no está preparada sanitariamente para atender casos de denutrición mucho menos de coronavirus. No, yo creo que nadie se imaginaba este escenario. Esto es inédito. Sobre todo en nuestra generación. Como decías hace un minuto, la epidemia de gripe A no tuvo nada que ver con esto. Yo creo que esto es bastante más serio. Y desde ya que ningún sistema de salud está preparado para una epidemia de estas condiciones en la medida que se desborde. Vemos un poco el reflejo de lo que está sucediendo en Europa, particularmente en Italia y en España, también en Estados Unidos, que tienen sistemas de salud muy robustos, muy desarrollados. Y aún así, digamos, cuando la pandemia se desborda y se acumulan los casos, que comienzan a ocupar las camas de hospitalarias, las camas de terapia intensiva, bueno, la cosa se complica muchísimo. Yo creo que en cuanto a, digamos, lo que se ha hecho hasta ahora, yo lo vengo diciendo, creo que hay como dos etapas. La primera etapa que fue a lo largo de febrero, cuando ya la pandemia estaba progresando, ya había salido de China y ya estaba llegando, ya estaba en Europa y empezando a afectar los países europeos, yo creo que ahí probablemente minimizamos un poco cuál podía ser el impacto, la subestimamos y no nos preparamos lo suficiente. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora con la falta de reactivos tiene que ver con que no se compraron suficientes cuando se debieron haber comprado en febrero. Luego, las medidas que ha tomado el gobierno en estas últimas semanas, particularmente la que tomó hace 10 días, y que ahora se prorrogó, estoy totalmente de acuerdo, me parece que es lo que hay que hacer, medidas de restricción muy duras, socialmente muy inconvenientes, pero necesarias, para poder ver si va a ser posible, digamos, justamente aplanar esta curva, empezando como empezó esta medida cuando teníamos muy pocos casos, porque en realidad cuando estas restricciones comenzaron, la cuarentena, digamos, el aislamiento obligatorio, teníamos todavía menos de 100 casos. Así que bueno, lo que estamos viendo hoy todavía sigue siendo una foto de lo que ocurrió hace 10 días, justo cuando empezaron las medidas. Para poder ver el impacto que tuvieron estas medidas, vamos a tener que esperar unos días más. Doctor, ¿hay que tener miedo? No, yo diría que es algo serio desde ya, no, yo creo que el miedo, yo creo que hay que estar preocupado, por supuesto, pero tener miedo no sirve demasiado, se están haciendo las cosas bien, y yo creo que hay que tranquilizar a la gente, por supuesto, lo más importante es la responsabilidad individual, la solidaridad, la responsabilidad colectiva, la conciencia, de manera de que hoy lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa y salir solo si es estrictamente necesario o si somos personal de salud, por supuesto, que tenemos que estar en la trinchera, pero si no, tenemos que quedarnos en casa y esa es la mejor medida, es la única vacuna que hoy tenemos para protegernos a nosotros y proteger a la sociedad. Doctor, acá un colega, un periodista, Héctor Ali, le va a hacer una pregunta a usted. ¿Cómo no? Buenas tardes, doctor Rubin, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Una cosa que estamos viendo que nos parece inédita y lo leemos como si fuera algo de todos los días y sencillo y sin embargo es muy difícil de poder abarcar su verdadera dimensión es la cantidad de muertos que está habiendo en Italia, en España, en Francia, estamos hablando de 800 muertos por día y un poco la explicación que se da es porque en este momento lamentablemente los sistemas de salud no pueden contener, no pueden curar, no pueden entender cómo es debido y las personas terminan falleciendo. Eso es un tema. El otro es la cuestión etaria, es decir, la edad a la que está afectando. Dice que está perdiendo una generación de mayores en Europa. Fuera de eso, en la Argentina tenemos 23 casos. Se supone que 23 casos todavía el sistema de salud los puede atender, los puede contener. ¿Por qué se está muriendo esa gente? No, bueno, pero lo que pasa es primero que en Italia y España se tomaron las medidas muy tarde. Usted piense que las medidas de restricción que nosotros tomamos acá con menos de 100 casos, ellos las tomaron con entre 5 y 10 mil casos y parar una epidemia, digamos, cuando ya está tan madura y ya tan evolucionada es muy difícil. Eso por un lado. Con lo cual, los sistemas de salud colapsan porque usted imagínese que el 10% de todos, digamos, de todas, el 10 a 15% de todos los afectados por el COVID-19 necesitan en principio cuidados hospitalarios y son un 5% de cuidados críticos siempre y cuando el sistema de salud pueda responder. Pero cuando el sistema de salud ni siquiera puede responder a eso, bueno, ahí la mortalidad aumenta de manera exponencial. ¿Por qué en la Argentina entonces tenemos ese sentido? Porque nosotros recién empezamos. Por eso yo creo que lo que se hizo no fue muy oportuno. Si nosotros no hubiéramos hecho estas medidas que se hicieron inmediatamente, bueno, corríamos el riesgo de que también se desbordara la epidemia como pasó en Europa, particularmente en Italia y en España o en Estados Unidos. Ahora, vamos a ver el efecto de las medidas que se han tomado lo vamos a tener más claro de aquí a 5 días o una semana. por ahora lo que vamos a ver es un aumento importante de casos porque son los casos que ocurrieron antes de que se tomaran las medidas. Doctor, le pregunto, usted fue parte digamos del gobierno nacional anterior. Esto también desnuda muchas falencias del sistema de salud en cada una de las provincias. ¿Dónde cree usted que ha faltado inversión y dónde se tiene que poner más plata hoy en día? ¿En insumos? ¿En especialistas? ¿En dónde, doctor? Mire, yo creo que si una elección va a dejar esta pandemia es que los sistemas de salud tienen que ser reforzados. La desinversión en el sistema de salud ocurrió en los últimos 40 años en nuestro país. No es ni de un gobierno ni de dos ni de tres. Pero esto es un serio problema sobre todo cuando, además ha sido no solamente en la Argentina en el mundo ha habido una desinversión en sistemas sociales particularmente los sistemas de salud. Por supuesto que como lección aprendida yo espero que revaloricemos el rol que tiene la salud pública para protegernos a todos. Hoy por hoy digamos nosotros tenemos un sistema que es muy desigual y muy dispar en cuanto a sus capacidades. No es lo mismo el sistema de salud que tiene la ciudad de Buenos Aires tanto público como privado que el sistema de salud que tienen otras provincias por ejemplo Salta. No es igual. Y esto es un problema porque esto hace a la organización federal de los sistemas de salud de nuestro país en algunos casos pueden ser una ventaja pero en casos como estos son una grande ventaja. Bien, doctor le agradezco muchísimo este contacto ha sido muy valiosa la información que nos ha aportado en esta tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, le pido a la producción también que nos pongamos en contacto con todos los invitados que nos quedan telefónicamente sobre todo para saber cómo está actuando también Salta en cuanto a las denuncias por violencia de género que también surgió aquí en la charla junto con los periodistas como así también hablar con Richard Maciel Cornejo que es psicoanalista psicólogo y que de alguna manera nos tiene que traer al final del programa un poco de más de calma y de paciencia para poder aguantar esta situación hasta el 12 de abril. Los dejo un ratito no se va todavía Héctor, Alí ni Federico pero los saludo a Álvaro Pérez que es asesor financiero y al principio del programa hablábamos de que la primera semana la cuarentena y aguantábamos la segunda ya empezamos a pensar en nuestro futuro inmediato y hablo de lo económico y de lo laboral. Esta situación de crisis económica que ya viene atravesando la Argentina la padece mucho más con este coronavirus. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanessa? Gracias por venir. Bueno, ¿la padecemos doblemente al coronavirus en Argentina? Y sí y aparte Argentina ya venía con un problema fíjate el dato que acaba de publicar INDEC del estimador mensual de actividad la actividad cayó de enero a febrero también el 0,1% y si la medís interanual el 1,8% es decir sobre llovido mojado o sea ya tenías un problema de actividad enorme que lo venimos acarreando hace muchos años y profundizado en el 2019 adicionalmente la suba de los impuestos o sea la presión tributaria una inflación que no se logra domar porque al margen de algún dato que se ha publicado veías que por ejemplo Salda tiene mayor inflación que la media nacional entonces todo eso agrava la situación el comercio ilegal todo eso es un cóctel explosivo que como bien decís vos en 14 días y aparte con muchos días feriados vos podías más o menos pilotearla y ahora la expectativa con 15 días por delante es verdaderamente devastadora la ven devastadora también ustedes Federico vos si bueno no sé si habrá alguna estimación sobre cuánto será la caída con la duración de los meses y cuál será el efecto que tendrá a nivel macroeconómico del PBI de la Argentina calculado por este año que ya se estimaba previo a esto que podría tener una baja del 0,5 no sé si me acuerdo hoy salió una estimación de Goldman Sachs diciendo que las economías latinoamericanas iban a sufrir una caída del 3,8% del PBI mientras que la crisis global aquella crisis del 2009 acarrió una caída del 2,1% o sea fijate vos la diferencia que hay casi digamos del doble de caída del PBI para Latinoamérica y yo me gusta pensarlo en términos microeconómicos estamos en un programa de tele y como tal lo pensemos así imaginate cuando tengamos que pensar en el aupiciante el mes que viene o cuando tenga que renovar la pauta ahora ¿qué nos va a decir? nos va a decir que no lógicamente tiene que pagar los sueldos los impuestos y los alquileres atrasados con lo cual te va a impactar directamente en tu actividad en cada uno de nosotros entonces eso es lo complicado que por ahí el número agregado uno no lo siente porque dice 2 puntos el PBI o 0,5 ¿qué es eso? es que tu cliente el mes que viene no te va a tener el teléfono eso es lo grave esto si es devastador el panorama Álvaro ¿qué medidas vos crees? o si formaras parte del comité de emergencia de Alberto Fernández ¿qué le recomendarías que debe hacer? primero hay varios lugares donde hay que trabajar primero hay un problema de liquidez el mundo atacó el problema de liquidez Estados Unidos puso 10 puntos del producto en mano de sus empresarios y la gente nosotros no sé si llegamos al 2% del producto lo que vamos a poner en mano problema de liquidez y eso es a tasa 0 no a tasa del 24 porque después ¿con qué voy a pagar el 24? después hay un problema fiscal el mundo baja los impuestos y promueve inversión y desarrollo nosotros subimos los impuestos y tratamos de atorrar todas las cosas de la forma que tratamos aquel que hace inversiones después la parte burocrática es decir el mundo aliviana las cargas burocráticas ¿y esto qué es? tenés saldo a favor en rentas tenés saldo a favor en derechos de exportación tenés saldo a favor de IVA devolveme todo el saldo a favor eso es burocrático y después político ayer el presidente de Uruguay dijo vamos a bajar los sueldos y vamos a generar con eso un fondo para el desarrollo y para poder pasar esta crisis nuestro presidente dijo exactamente al revés no considero que el esfuerzo tenga que ser de nosotros que sea de aquellos que ganaron plata y aquellos que ganaron plata se referirá a Pablo Roca o a algunos de los muchachos pero no es nosotros claro no es nosotros que hacemos el 90% de la economía del país bien ahí te interrumpo Álvaro me voy a saludar inmediatamente a Mario Seindenberg que es el ex coordinador nacional de control de vectores ¿no? a ver un organismo muy importante que ha tenido y digo que ha tenido porque ha sido vaciado ¿no? aquí en Salta que tenía su famoso edificio en la avenida Belgrano y que el gobierno de Gustavo Sainz lo expropia o en definitiva le da otra utilización un sector dedicado a lo que iba a ser el Museo del Folclore para crear el Museo del Folclore donde funcionaba donde se controlaba el paludismo la fiebre amarilla el dengue bueno entre otras enfermedades que nos siguen afectando a la provincia de Salta bueno el doctor Seindenberg de alguna manera conoce bien este tipo de enfermedades y como se ha manejado Salta en estos años doctor ¿cómo le va? buenas tardes Vanessa López los saluda hola que tal Vanessa ¿cómo están? muy bien doctor le pido así este sin pelo en la lengua fue la peor decisión que se tomó de quitar parte del edificio de la palúdica para otros fines cuando hoy estamos ante una situación de emergencia sanitaria y no sabemos dónde realizar los estudios dónde recibir los infectados bueno en realidad mire Vanessa la historia del desmantelamiento del desmantelamiento del servicio de control de vectores viene de varios años el gobierno anterior se acaba de ir en diciembre fue claramente uno de los responsables en el desmantelamiento de los servicios de control nacionales en distintas jurisdicciones y la palúdica no fue más que una muestra de lo que pasó a nivel nacional esto es decir la despreocupación de las autoridades nacionales más la intención de la intendencia municipal de crear el 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 este esta actividad para el museo del folclore y demás contribuyeron conjuntamente a darle el toque final a lo que fue a lo que lo que queda de la palúdica y la y la gente que está trabajando heroicamente subsistiendo manteniendo lo que pueden de su capacidad operativa para desarrollar actividades contra los vectores contra el dengue aún en la actualidad en las en las condiciones operativas mínimas que pueden desarrollar doctor usted fue convocado para formar parte por su experiencia digo de este comité de emergencia de la provincia donde me imagino que necesita de todos los profesionales y especialistas y sobre todo de aquellos que conocen territorio no claro claro no 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 he sido convocado no he sido convocado este y en verdad este es un momento como lo dijo claramente el presidente de la nación es que todos esto es una esto es una situación un desafío para toda la sociedad en el que todos podemos integrarnos y y dar de lo nuestro lo mejor en el caso personal mío bueno yo he tenido experiencia a lo largo de un poco más de 30 años trabajando en el área de control de vectores enfermedades epidémicas de manera de que bueno alguna cosa podemos aportar aportar a manera de consejo asesoramiento pero bueno no es mi decisión en este sentido urbanismo doctor usted conoce la realidad sanitaria de la provincia sobre todo del norte donde han recorrido bastante usted como ve a la provincia sobre todo para contener a los infectados que puedan ir surgiendo durante los próximos días y de qué manera se puede paliar toda esa situación de brote epidémico si se da bueno nosotros tenemos ya un problema caracterizado como epidemiológicamente como endémico el dengue es un problema el dengue y por suerte por ahora nada de chikungunya y zika pero el dengue sigue siendo un problema prevalente y de la mayor importancia en la provincia de Salta y lamentablemente lo que yo sé a pesar de no estar en actividad en el área en el área pública la información que yo cuento es que los índices de infestación por ahí desde Egipto en distintas localidades tanto en el norte como en el departamento ANTA particularmente La Jita Apolinario Sarabia Joaquín B. González son áreas donde tienen localidades con una infestación que superan 39% eso es altísimo la Organización Mundial de la Salud considera que un área de riesgo debe considerarse un área de riesgo aquella que supera el 1% digamos siendo generoso el 5% pero 39% esto es es un signo de alarma absoluto y la comunidad debiera y las autoridades deberían hacerse cargo en el sentido de instar a la población para que participe en todas las actividades de control necesarias en la comunidad me estoy refiriendo particularmente al área de las enfermedades transmitidas por el lector el dengue y con respecto al coronavirus bueno es imprevisible todavía la evolución no sabemos estamos muy muy temprano llevamos un poco más de una semana de cuarentena los datos parecieran sugerir una situación buena en relación comparada siempre comparada con otros países que presentaron una evolución mucho más severa y por lo que yo tengo entendido la provincia se está movilizando los recursos para enfrentar la eventualidad de la presentación porque lo que se sabe y lo que es previsible es que en las próximas dos semanas vayan a aumentar el número de casos y seguramente la granidad de los casos para lo cual la provincia está según tengo entendido está preparando distintas instancias institucionales para afrontar la presentación de casos graves en distintas localidades de la provincia como Salta Capital Orán Tartagal Metán fin bien de manera de que vamos a ver los próximos días nos van a dar la razón en este sentido seguramente bien doctor le agradezco muchísimo este contacto y este aporte por supuesto sobre esta temática bueno gracias a ustedes hasta luego gracias bueno ahí pasaba el doctor Seindemer a mí lo primero que decía Alberto Fernández recuerdo en uno de sus discursos es que el mundo nos veía como ejemplo de cómo reaccionamos ante la pandemia pero uno va hurgando hace un poquito va recorriendo las provincias va viendo cómo está el sistema de salud no sé qué tan ejemplares podemos ser o qué tanto nos pueden envidiar porque a lo largo de la tarde estamos hablando prácticamente lo dijo el doctor Seindemer lo dijo el gerente del hospital de Tartagal Juan López lo dijo el intendente de Vaquero lo dijo el diputado nacional Miguel Nani lo dijo Rubinstein está vaciado fue desmantelado el sistema de salud en Salta y Salta forma parte de la Argentina la saludo a la secretaria de defensa del consumidor de la provincia de Salta Pia Sarabia porque con ella y vamos a continuar en la línea también con Álvaro a ver en esta circunstancia el gobierno también tiene que atender las quejas de los abusivos en cuanto a los precios de los productos Pia cómo le va buenas tardes Vanessa López la saluda buenas tardes buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia bueno Pia cuántas denuncias hasta el momento han recibido del ciudadano común el consumidor con respecto a supermercado a negocio chico grande que se ha abusado en los precios y bueno calcule que recibimos más o menos 350 denuncias diarias y diarias algunas diarias exactamente para que se den una idea pero bueno nosotros estamos haciendo un cronograma de digamos que es a nivel nacional en la cual vamos haciendo un sistema de regularización de precios que vamos desde los más grandes hasta los más pequeños ¿sí? ¿para qué? ustedes se preguntarán bueno para dejarnos tranquilos hoy salimos a hacer almacenes y mini mercaditos en la zona norte y en la zona sur están haciendo ahora en este instante me volví de las inspecciones para dar este reportaje ¿sí? porque es imposible en medio de las inspecciones y me imagino eso la organización para poder controlar tanto ¿quiénes son los más especuladores cuando hablamos de precios Pia? ¿los grandes supermercados o los pequeños que están en los barrios que están en la zona céntrica? yo creo que yo creo que bueno en lo que va digamos empezamos con los supermercados hubo que clausurar uno ¿sí? acá los que los almacenes ¿dónde compran? ¿compran en el supermercado que les queda cerca que compran las pequeñas ofertas o no compran lo que les conviene con tal después los super remarcan o sea yo creo que en todo en todo en todo este sistema digamos hay especuladores en todo lado hay gente que quiere hacerse rica en una época que estamos en una época de solidaridad ¿no? una época donde donde todos tenemos que salir adelante y ser razonables ¿no? ¿son implacables en esto de la multa a Pia y de la clausura? o sea desde la pequeña verdulería que cobra el triple el kilo de banano de tomate o de papa hasta el supermercado o sea ¿es igual la medida? ahí estuvo lento ves al final nos podía fallar la tecnología pero bueno es importante esto saber porque está el vecino del barrio que va a la verdulería de la esquina y el de la verdulería ¿no? el que quizás gana lo mismo que el que va a comprar le sube al triple la verdura ¿cómo actuar ante esta situación Álvaro? bueno creo que la tecnología es el camino ¿no? la tecnología elimina eso y democratiza y pone de manifiesto cuáles son los verdaderos precios pero todo el mundo es maximizador es decir cuando vos vas a comprar y sin factura y tiene la primera piedra el que no dijo eso ¿no? entonces también tenemos que ser honestos con lo que nosotros buscamos y si estaríamos vendiendo alcohol en gel hoy y sé que no lo voy a poder reponer vos fijate lo que está pasando ahora en este momento en los supermercados chinos en el Gran Buenos Aires están cerrando porque hay riesgos de físicos tienen su memoria emotiva que los retrotrae a los momentos del 2001 eso también es verdad ¿está mal que cierren los supermercados chinos? porque si ellos cierran cierran los supermercados de proximidad lo que va a pasar es que tenga más demanda aquel que todavía está abierto y si tiene más demanda va a subir el precio naturalmente digamos entonces está bien la acción de los gobiernos porque también es una cuestión de controlar me parece que la tecnología me parece que la tecnología es el camino lo colaborativo de las redes sociales de whatsapp de todas estas herramientas debieran ser esos son los mecanismos de control Álvaro esto de la ley no escrita de que la demanda hace que se eleven los precios eso es especulación capitalista eso no se justifica al contrario si vos vendés más vas a ganar en la venta ¿no? por eso tenés que aumentar el precio se lo dice como una cuestión natural ¿sabes por qué es natural? Alí mirá ¿por qué no le pagas igual ¿por qué no le pagas igual salario a Messi que a nuestro querido Pedro Guibergis? que ya no juegas me encantaba Pedro Guibergis ¿por qué? ¿sabes por qué? por lo que genera por lo que genera porque tiene un valor percibido ¿cuál es el valor percibido de un algún engel acá en la esquina o uno en Santana? la proximidad porque está más cerca entonces ¿cuánto vale esa proximidad? ¿un peso 10, 20, 40? ¿entendés? entonces ahí está donde se ve reflejado en el precio el accionar de la demanda las cosas que se demandan tienen un valor extra independientemente de lo que yo crea que vale el valor y precio son dos cosas que van separadas ¿pero no debería ser por el costo de producción y no por lo que la gente lo reclama más? es como lo que te decía recién si los dos corren la misma cantidad de kilómetros un jugador de fútbol corre entre 10 y 12 kilómetros por partido Guiberg y Messi juegan igual corren la misma cantidad de kilómetros ¿no? ¿por qué se le paga distinto? porque está en otro lugar porque genera más sponsor por un montón de conceptos que no tienen que ver con su precio y tienen que ser con el valor que percibe el público que lo consume que en ese caso es la tribuna ¿no? bien Álvaro muchísimas gracias por venir Héctor Fede también gracias por venir han faltado voces por supuesto y el próximo lunes por supuesto las vamos a tener a todas aquellas que han faltado para hacer su aporte vamos a seguir en cuarentena todos estos días tenga paciencia no se sobre informe ¿no? conozco gente que no solo ve lo que pasa del coronavirus en Argentina y en Salta sino que también se hace tiempo para ver lo que pasa en la televisión de Italia en la de España en la de Brasil y por internet buscan más información de otros países ¿no? la sobre información nos angustia también la sobre información nos genera ese temor que queremos evitar pero parece que a la vez lo buscamos entonces lea lo justo y necesario usted ya sabe lo que tiene que hacer no le tengo que decir yo que se quede en su casa usted ya sabe que se tiene que quedar en su casa que tiene que cuidar a los suyos que lea menos tal vez y aproveche este tiempo de ocio para otras tareas yo entiendo la situación que es compleja para aquellos que tienen que generar dinero sostener sus familias y sostener otras familias bueno vamos encontrando despacio pausadamente pensando con criterio cuáles podrían ser las soluciones para encontrar otro contexto en época de crisis nunca se olvide que después de la crisis y toda crisis trae una oportunidad nos reencontramos el próximo lunes que terminen bien su día chau chau y ¡Suscríbete al canal!